Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero hablarle de fe con acciones. Santiago el apóstol escribe en su carta, capítulo 2, versículo 20, la fe sin obras es estéril. Creo que un poco de sopa de pollo ayudará a Johnny a curarse de ese resfrío, dijo la abuela mientras ponía el pollo en una olla, le agregaba unos vegetales y preparaba el caldo. Después, al atardecer dijo, creo que esas flores necesitan más agua. Llenó su regadera con agua y comenzó a echársela a las flores. Creo que necesito dormir muy bien esta noche, dijo después de cenar y se encaminó a la cama. Los creo que, de la abuela, eran seguidos por acciones o actividades, ilustrando su punto vital. Nos comportamos de acuerdo a nuestras creencias, tal como Santiago lo dijo, yo te mostraré la fe por mis obras. La fe guía las acciones, y la fe en Dios nos guía a la obediencia. El Señor no nos ha pedido que pongamos nuestra confianza en sentimientos tibios y poco claros acerca de Él. Nos pide que pongamos nuestra fe en la revelación que ya nos ha dado, su palabra. Cuando obedecemos estamos ejercitando la fe. Si quiere una medición exacta de su fe, compruebe si está obedeciendo a Dios y haciendo lo que Él nos manda. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!